No vamos a entrar a valorar una manifestación que es consecuencia de una huelga estrictamente política. No hay más que ver quién han sido los convocantes y los impulsores de esta manifestación al margen de los partidos de izquierda de Madrid. Una asociación de ferroviarios que no protesta por la situación de las cercanías en Madrid o una asociación de mujeres feministas progresistas que no han dicho nada de que 50 depravados sexuales hayan visto reducida su condena aquí en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto lo que vemos es lo de siempre, insultos y ataques a la presidenta Isabel de Ayuso desde plataformas y partidos de izquierda. Nunca en la Comunidad de Madrid hemos tenido tanto presupuesto para la sanidad pública y a pesar de los problemas que existen en sanidad en todo el conjunto del país, Madrid sigue apostando por la sanidad con el mayor presupuesto de su historia, con el mayor número de médicos fijos de su historia y esa va a ser la línea. Seguir trabajando para mejorar y reforzar una de las mejores sanidades del mundo. Una sanidad de la que los madrileños nos sentimos orgullosos pese al ruido, al griterío y los intentos de radicalizar y crispar la sociedad de la izquierda madrileña.